Que caliente que es este lugar Es increíble el calor que hace acá Pero lo estamos dando todo Me dijeron Me contó un pajarito Que acá en Guatemala Yo no iba a vacilarse la cumbia La cumbiecita ahí apretadita en una baldeza ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a cantar unas cumbias para ustedes